En YPF estamos orgullosos del producto de nuestro suelo. Y en Chubut, ese orgullo lo construimos entre todos. Porque no solo generamos energía para el país, sino también para nuestra gente. Invertimos más de mil millones de dólares en los últimos tres años. Y crecimos mucho. Colaboramos con infraestructura social. Generamos nuevos puestos de trabajo. Renovamos nuestro compromiso con Chubut. Continuamos formándonos. Y creciendo profesionalmente. Junto al Ministerio de Trabajo, facilitamos el primer empleo a los jóvenes. A nuestra red de 36 estaciones de servicio en toda la provincia. Le sumamos un nuevo módulo de abastecimiento social. Y lo celebramos compartiendo buenos momentos entre todos. Crecemos con Chubut. YPF. Orgullosos del producto de nuestro suelo. A nuestra red de 36 estaciones de la provincia. YPF. La red de 36 estaciones de la provincia. YPF. Gracias.